Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te voy a traer más ofertas que puedes realizar en la farmacia de Walgreens. Estas ofertas comenzaron el día 23 de enero y terminan el día 29. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y también te invito a que pases a ver mis otros dos videos que subí el día de ayer con más ofertas que puedes realizar en la farmacia de Walgreens. Y bueno, vamos a comenzar con estos productos para niños de la marca Suave. Están a $4.99. Compras uno y el segundo a mitad de precio. Dicen que está out of stack, pica, pero podemos... está en verde para shipping. O sea que lo podemos mandar shipping a la tienda y es completamente gratis. Si a ti te interesan estos productos para niños que a veces no cuponeamos con mucha frecuencia, pues los podemos obtener en esta ocasión a un excelente precio. $4.99 y el segundo a mitad de precio. Y cuando compras dos, te van a estar dando dos dólares Wall Ring Cash Rewards. Aquí está. Tenemos un código, también el código NewYu está aplicando para esta compra. Y tenemos también dos cupones, un cupón de un dólar en un producto que es para los productos suave. Este cupón lo podemos utilizar en varias ofertas, así que decidan en cuál oferta van a ocupar este cupón. Y también tenemos un cupón de 50 centavos para un producto suave de niño. Como les he comentado, aunque dije que no está disponible pick-up en la tienda o no hay productos en la tienda, está la opción que es de shipping. Shipping puede ser a la tienda o shipping para su casa. Si hacemos shipping para la tienda, va a ser el shipping completamente gratis. Así lo que vamos a hacer, voy a estar haciendo, voy a estar poniendo un producto de niño, estos que son tres en uno, que es este shampoo, enjuague y body wash, un jabón para el cuerpo. Y voy a estar poniendo un detangle que es para desenredar el cabello. Así que ya cuando estoy ahí, le doy shipping, le pongo mis productos en el carrito. Y cuando ya voy para checkout, le voy a dar ahí en checkout y ahí me tienen que aparecer las dos opciones. Ya es donde aparece tu información personal. Donde aparece ya tu información personal, hay dos opciones que dice shipping to the store o shipping to your home, o sea, para tu casa. Tú le vas a dar ahí donde dice shipping to the store, o sea, para la tienda, ¿ok? Y el shipping nos va a salir completamente gratis, ¿ok? Bueno, aquí ya lo hice en este punto. También se me descontó un código, el código Nuyu. Estuve tratando el código SEMDAY, pero ese código en algunos productos me funciona, en otros no. Así que vayan tratando qué código les está funcionando a ustedes. Como pueden ver ahí, el shipping es free. Ya lo puse para la tienda. Y el total de estos productos es de $7.48, menos unos 50 cupones, 60 del código Nuyu. Mi cuenta baja a $5.38. Antes de los taxes, nos estarán regresando $2.00 Wallring Cash Rewards. Haciendo estos productos por $3.38. Si los dividimos entre los dos, pues cada producto nos queda por $1.69. Pero si ustedes encuentran productos en la tienda, pues obviamente, pues nada más le darían pick up o lo comprarían simplemente en la tienda. Siguiente producto es para las barritas Baby Root. Están a $0.69 en línea. No sé en la tienda, eso sí, no tengo el conocimiento de qué precio tenga en la tienda. Estos chocolates, perdón, hay un reembolso en la aplicación de Swap Pack. Si tú eres nuevo en Swap Pack, te voy a dejar el link en el primer comentario de este video para que la descargues. Es también una aplicación donde te reembolsan por comprar productos. Swap Pack está reembolsando un total de $300.00 por comprar. $2.300.00 es equivalente a $3.00. Así que vamos a estar comprando dos que serían $0.69 cada uno. Y aquí se nos está aplicando un código, el código SEMDAY. Por estos dos productos se me hace un total de $1.38. Y el código SEMDAY nos está descontando $0.14. Pagaríamos $1.35 ya con los taxes. Pero Swap Pack nos estará reembolsando $3.00 haciendo estos dos dulces con una ganancia de $1.65. Así que gratis y con ganancia estos dulcecitos. Y recuerden que si lo hacen en línea pongan el código SEMDAY. Siguiente producto va a ser para los productos suave. Estos productos suave que se ven como muy fancy. Tenemos dos cupones, $1.00 del suave que es el mismo cupón que les estoy mostrando para el suave de los niños. Y un cupón de $0.50 para estos a suave que se ven muy, como no sé, muy diferente, muy fancy. Entran en la promoción, compras uno y te van a estar dando el otro al 50% de descuento. Y cuando compras dos te estarán dando $2.00 Wall Ring Cash Rewards. Así que vamos a estar poniendo dos en mi carrito. Y de igual manera, estos productos no lo venden por mi zona. Si ustedes los encuentran en su zona, pues mucho mejor. Así que lo voy a estar poniendo en Shipping. Pero si está en verdecito, hay el botoncito donde dice Shipping. Así que lo voy a estar poniendo Shipping. Estos suave de Coconut Oil Infusion. Que se ven bien fancy. Y se me estará descontando el código NewYu. $0.38, $1.00 del cupón y $0.50 de un cupón. Ahí está. Y lo estoy poniendo también a Shipping Free to the Store. Ahí ya no me están cobrando lo que es el envío para la tienda. Por estos productos se me hace un total de $5.25 menos $0.38 del código NewYu. Y también $1.50 en cupones. Pagaríamos $3.37. Pero estaremos recibiendo $2.00 Wall Ring Cash Rewards. Haciendo estos productos por $1.37 los dos. O $0.68 cada uno antes de los taxes. Espero que lo puedan comprar. Se me hace muy interesante. No, no los había visto. Esto es suave. Y bueno, vamos con el siguiente producto. Y sería para los productos Ninjama. Este es para niños. Estos productos Ninjama entran en la promoción semanal de compras 2. Y te estarán dando $4.00 que seguramente ha de ser un Store Cupón. Si van a hacer esta oferta, háganla separada de los otros productos que les pongo en la foto aquí. Porque solamente una Registry Award se imprime. Ustedes pueden escoger las tallas. Lo que ustedes necesiten. Lo pueden hacer en la tienda. También tiene el mismo precio. Para estos productos tenemos dos cupones. El cupón de $3.00 en uno. Y el cupón de $5.00 en dos. Obviamente vamos a tomar el de $5.00 en dos. Porque necesitamos tomar dos productos. Como les comento, en la tienda tienen el mismo precio. Y pues en la tienda se imprime el Store Cupón. Así que se los recomiendo que lo hagan en la tienda. Por estos dos productos son $20.00. Dos por 20 también entran lo que son los Pampers. Pero en los Pampers tenemos un cupón de bajo valor. Si quieren hacer los Pampers, también los Pampers entran en la misma promoción de compras dos. Y te estarán dando $4.00 en Registry Award. Ok. Aquí está mi cupón de $5.00 en dos. Estuve tratando estos códigos. Ninguno de estos códigos me aplicaba para los pañales. Pero para las personas que me preguntan por los códigos. Solo el código que me está trabajando para la comida es SEMDAY. Y el NiuYu como para cosas personales. Al final del video les voy a dejar otros códigos que encontré. Y bueno, para estos productos son $20.00 menos $5.00 del cupón. Pagaríamos $15.00 antes de los taxes. Pero estaremos recibiendo en la tienda $4.00 store cupón. Haciendo estos productos por $11.00 o $5.50 cada uno de ellos. Pero ahora si lo queremos hacer con el PERD digital. Que por ejemplo yo tengo de gastas $20.00. Y te van a dar $5.00. nos va a salir a un mejor precio. Como llevamos dos productos y un cupón se aplica a un producto. Podemos estar añadiendo lo que es una Registrar Reward del fabricante. Para no sacar mucho de nuestra bolsa. Si tienen un PERC de papel. PERC de papel se junta con el PERC digital. Y ahí pueden sacar un mayor provecho en puntos. Y estos productos les pueden quedar mucho mejor. Entonces les voy a hacer el ejemplo. $20.00 menos $5.00. Estarían dando una Registrar Reward para que baje el precio. Les estarían dando $5.00 por gastar $20.00. Ahí ya les queda a $10.00 los productos. Más aparte les estarán dando $4.00. Registrar Reward. Haciendo estos productos por $6.00 o $3.00 cada uno. Que se me hace un excelente precio. Recuerden que cuando utilizamos este tipo de boosters. No podemos pagar con puntos. Así que se me hace una muy buena oferta en pañales o productos Ninjama. Siguiente producto es para los cafés. Como el que ven en su pantalla. Están a $7.99. Pero la promoción de esta semana es compras uno. El segundo es gratis. Así que ahí ya es un 50% de descuento. Que se me hace un excelente precio. Pueden usar sus puntos. Sus Well Reward Cash Rewards. Es válido utilizarlo en cosas que necesitamos. Si a ustedes les gusta el café o este tipo de café. Tenemos un código que se nos está descontando. El código SEMDAY. 80 centavos. Perdón. Ahí está. 80 centavos. Ahí está. Así que pagaríamos $7.19 por las dos cajas de café. Recuerden que los códigos solamente se utilizan en órdenes pick up. En órdenes en línea. ¿Ok? Les dejo esta información por aquí. Espero que les sea de mucha ayuda. Siguiente producto sería para los productos FOM Digile. Estos están a $2.99. Y la promoción es compras uno. El segundo a mitad de precio. Y cuando compres dos te estarán dando $4. Wall Ring Cash Rewards. Esta oferta yo creo que ya ha estado por semanas. Pero es muy buena. ¿Ok? Si ustedes la quieren agregar. Por los dos se nos hace un total de $4.48. ¿Ok? Compras uno. El segundo a mitad de precio. Y nos estarán regresando $4.00. Wall Ring Cash Rewards. Adicionalmente se nos está aplicando el código. El código NewYu. Que nos está ahorrando unos centavos. Quedándonos estas botellas Chilet. Por el precio de en centavitos. Tres centavos las dos botellitas. Porque el código nos está quitando $0.45. Así que se me hace un excelente precio. Si ustedes lo necesitan. Y también entran los que son los botecitos azules. Siguiente producto sería para los Purits. Estos Purits están esta semana con un costo de $1.99. No tenemos cupones digitales para ello. Y no tengo conocimiento. Sea de cupones de papel. Pero se me hace una excelente oferta. Porque el precio es bueno para pagar. Si ustedes quieren pagar con Wall Ring Cash Rewards. Register Rewards. O Store Coupon. Pueden obtener estos productos. Y estar comprando con sus recompensas. Aquí les voy a presentar algunos códigos que pueden utilizar en línea. 20% de descuento en lo que es Toys & Craft. Es el código ART20. Y para lo que son fotografías. Aquí les estoy dejando las imágenes. Para el 50% de descuento. 30. WODEN FICTI. Bueno. Ahí están los códigos. Si a ustedes les interesa algo para este. De fotografía. Ok. Y también el código que está trabajando es el NEWYOU. Y el código SEMDAY. Para mí que estuvo trabajando en esta ocasión. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y que les sea de ayuda para sus próximas compras. Por favor no te olvides de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.